Hola fanáticos y fanáticas, la noticia de hoy es consigue gratis el juegazo Frostpunk por tiempo limitado y sigo con esas noticias que tanto os gustan y me seguís pidiendo en relación a ofertas y promociones de las distintas plataformas en cuanto a juegos que podéis conseguir con grandes descuentos o de manera gratuita totalmente legal en esta ocasión se trata de un nuevo juego que como suele ser habitual en los últimos meses la gente de Epic Games lo ha puesto de manera gratuita en su tienda online, o sea, en la Epic Games Store se trata del juegazo Frostpunk, juego desarrollado por 11 VIP Studios y publicado por la misma gente de 11 VIP Studios juego publicado en el año 2018 se trata de un juego de estrategia, supervivencia y construcción de ciudades este es un juego de supervivencia en sociedad donde el calor es fuente de vida y cada decisión tiene un precio en un mundo totalmente congelado, la humanidad ha desarrollado una tecnología basada en el vapor para hacer frente al frío implacable tu tarea consiste en construir la última ciudad de la tierra y conseguir los recursos necesarios para que tu comunidad sobreviva la gestión de recursos y su optimización a menudo chocan con la empatía y con las decisiones razonables aunque la administración de la ciudad y de su sociedad consume la mayor parte del tiempo del gobernante llega un punto en el que se hace necesario explorar el mundo exterior para comprender su historia y su situación actual ¿Qué decisiones tomarás para asegurar la supervivencia de tu sociedad? ¿Qué harás cuando estés entre la espada y la pared? ¿En qué te convertirás durante el proceso? Promulga leyes que regulen la existencia de tu sociedad en desarrollo decide cuál será su horario de trabajo, su sistema sanitario, el abastecimiento de comida y otros aspectos cruciales de la vida cotidiana hacer que estén contentos y que mantenga la esperanza es algo tan importante para una sociedad como protegerla y obtener los bienes de primera necesidad que la alimenta algunas de tus decisiones parecerán insignificantes como decidir el destino de un ciudadano preocupado o satisfacer las peticiones de una nueva facción pero ten en cuenta que la suma de tus acciones pueden tener resultados inesperados tu gente ha depositado su confianza en ti pero su devoción tiene un límite el liderazgo puede llegar a ser una carga para sobrevivir hay que progresar reacciona a los sucesos que se produzcan pero piensa siempre a largo plazo e invierte en el desarrollo y en el avance tecnológico conseguir infraestructuras avanzadas con autómatas a tropos pulsados aeronaves y otras maravillas de la tecnología no es fácil pero tampoco imposible todo depende de tus capacidades de gestión y bibliográfico así que si te interesa conseguir este juego que te asegurará horas y horas de diversión y entretenimiento pues solo tienes que pasarte por la página web de la gente de Epic Games o sea por la Epic Games Store que como siempre os dejo el enlace abajo en la descripción del vídeo donde podrás saber más de este juego y si te interesa pues podrás descargarlo e instalarlo en tu ordenador para siempre y de manera gratuita piensa que es un juegazo que en condiciones normales tiene un precio de 27,99 euros y que hasta el día 10 de junio del 2021 lo puedes conseguir a 0 euros así que si te interesa pues date prisa porque es un gran juego y una gran promoción que tiene pocos días de vida bueno hasta aquí la noticia bye bye acordaros de comentar y compartir esta noticia con todos vuestros amigos familiares para que la mayor parte de la gente se pueda beneficiar de esta noticia así nos ayudamos todos yo a vosotros compartiendo estas noticias interesantes y vosotros a mi simplemente pues dándole al botón de me gusta y siguiéndome en este canal recordad activar la campanita para que os avise cuando hay una nueva noticia hasta pronto y gracias por seguirme adiós 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 adiós